Gracias señor presidente, pues bueno, ya este es el momento de dejar las constancias históricas y plantear las posiciones frente a lo que fue, pero estamos en la obligación, en la medida de la coherencia con aquel pueblo que nos eligió y con las ideas que profesamos, no solo desde la política electoral sino también desde la movilización social. La visión que se está construyendo en el país sobre la educación tiene mucho que ver también con el modelo de financiación que se le plantea. Está aumentando en Colombia la idea de que el modelo ideal es la financiación a la demanda, aquella que se hace a través de los créditos del ICTEX, créditos que en muchos casos terminan agobiando a los profesionales que egresan o menos tantos, porque la deserción supera en el país en promedio más del 50% a aquellos que ni siquiera terminaron sus estudios universitarios. Créditos que no van a la base presupuestal de las universidades y no ayudan para nada a solucionar el problema de déficit estructural que han acumulado en estos últimos 20 años que han llevado al decaimiento a la infraestructura y a la calidad de muchos centros de educación superior y muchas de nuestras universidades públicas. Frente a eso, pues dejo la constancia de que ante ese modelo de financiamiento que está planteando el Gobierno Nacional pues está la resistencia social, la resistencia civil, como lo expresará la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en las jornadas de manifestación y de construcción colectiva de propuestas alternativas en el momento por venir. La otra constancia, muy de la mano de los cafeteros de Colombia, el doctor Luis Horacio Gallón del Partido Conservador Coterráneo de Antioquia Parlamentario, que tiene pues su asiento en el suroeste antioqueño también en Andes, hizo una proposición en las comisiones económicas para buscar conservar el PIC Cafetero como una herramienta necesaria para que aquel cultivo que tanto le han entregado al país para que aquel cultivo del cual dependen 560 mil familias en Colombia para que aquel producto que ha sido insignia de Colombia y que ha generado desarrollo en muchas zonas de Colombia pueda conservarse en estos momentos de crisis y agitación económica mundial. Es por eso que veo con preocupación que no hayan aprobado la proposición hecha por el compañero Luis Horacio Gallón y que lo que quede en el tiempo venidero sea más incertidumbre para el pueblo cafetero. Muchas gracias, señor presidente.